Hola, mi nombre es Raquel Castillo de Garay, tengo 28 años. Me llamo Boris Sánchez, tengo 28 años y de profesión soy actor. Pues mi Instagram es Boris Sánchez M o B-San M. B-San. A ver, mi Instagram tiene 10 hasta anoche, tenía 10,5 y ya tengo 10,3. No sé qué pasó. En realidad lo que más sigo son cuentas como hashtag de motivación, de emprendimiento, de liderazgo. Y mi Instagram realmente solo contempla parte de mi trabajo y todo lo que he hecho en el área profesional. Comparto a veces mi vida cotidiana en mis historias, cuando entreno o cuando estoy teniendo clases o qué sé yo. Mi biografía es Boris Sánchez M, dice welcome, arte, PNL, que es programación neurolingüística. Que es la lectura del cuerpo, el lenguaje corporal. Habla de mi trabajo como intérprete audiovisual, ya sea bailando, actuando, cantando, imitando. Habla de que mis trabajos están acá. Tengo historias destacadas que hablan de mi vida, trabajo como performance. Marty que son mis mascotas. Selfie que son una u otra foto. A ver, tres fotografías que quiera mostrarle y que me describan algo. La más importante para mí es la que subí hace un par de semanas atrás. Estoy trabajando en hacer música urbana. Nada, esta es la primera fotografía que contempla parte de mi trabajo en lo que estoy enfocado esta última semana. Otra fotografía, mira, tengo una con Ariel Levy, que ya sé que está confirmado, así que vamos a ver las caras que voy a ganar. Estábamos trabajando en un casino, haciendo un show y él estaba como invitado. Y compartimos ahí. Compartimos digo yo porque no se ve ni a acordar. Una foto y no me ni me pesco, pero tengo la foto. Salimos mirando para el otro lado, pero no importa. Y otra más podría ser, estuve el año pasado en el reality que hicieron y hice un show de sartenes que pueden recordarlo. Ese era yo, mostrando la actividad para los concursantes. Espero que les haya gustado esta cápsula informativa. Los invito a que por favor, quizá en este periodo no voy a estar tan activo en mis redes sociales, pero síganme en Instagram porque es mi plataforma de trabajo. Quiero mostrarles lo que estoy haciendo y Boris Sánchez M es mi cuenta. Salgo con un guante de box. Ya no me dedico al boxeo porque me quebraron la nariz una vez, pero ya. Qué va la foto. Así que eso, síganme y haz como a tratar usted.